Desenrollamos hacia atrás, hacia afuera y hacia atrás con el dedo gordo, por ejemplo. Tenemos todo el índice, el corazón por detrás del pabellón auricular y el pulgar lo ponemos por delante del pabellón auricular y desenrollamos. Y aquí lo que estamos haciendo es calentando las orejas. Vamos a hacerlo unas tres veces todo el recorrido de arriba abajo hasta que notemos que las orejas empiezan a poner rojitas, calentitas. ¿Sí? Y entonces ahí ya tenemos el ejercicio de la gorra de pensar.